El fuego, esa reacción química que nos acompaña desde nuestro nacimiento como especie. Con el paso de los milenios hemos aprendido a controlarla. Somos capaces de iniciar un fuego desde la más pequeña chispa y distinguirlo de múltiples formas. Quizá la primera forma que aprendéis a extinguir un fuego fue con el agua, ¿verdad? Hoy os voy a romper con esa percepción y demostraros porque los químicos sabemos que el agua no siempre es la mejor forma de extinguir un fuego. Hoy, en Ponte Bata, agua incendiaria. Este vídeo ha sido realizado en colaboración con la Fundación Acuae. Desde siempre hemos considerado enemigos al agua y al fuego. Ya los alquimistas los situaban como elementos contra el regente sí. Y hasta en Pokémon los ataques de tipo agua son super efectivos contra el tipo fuego. La imagen más común en la extinción de un incendio es la del equipo de bomberos arrojando agua directamente sobre las llamas. Pero, ¿por qué se emplea agua? No es solo que se trate del líquido más abundante en la superficie de nuestro planeta, no. El secreto que hace que el agua pueda acabar con el fuego, o como ya veremos más adelante, con la mayoría de ellos, se encuentra en su molécula. Pero para entender el secreto de cómo acabar con el fuego, primero tenemos que saber qué se necesita para hacerlo. En el vídeo de la pólvora negra se enseñó la existencia del Triángulo del Fuego, un modelo que nos ayudó a entender cómo surge una llama. Según este modelo, todo fuego o llama se origina si se combinan tres elementos. Oxígeno, combustible y calor. Mientras estos tres elementos estén juntos, la llama sigue viva. Eliminando solo uno de ellos, la llama se extingue. Por ejemplo, cuando ponemos un vaso encima de una vela, ésta está limitando su oxígeno disponible. La llama se apaga totalmente en cuanto el oxígeno se agota. Se puede caer en la equivocación de que el agua provoca lo mismo a las llamas. Estaría evitando el acceso al preciado oxígeno que el fuego necesita para sobrevivir. Sin embargo, la verdadera causa de que el agua extinga el fuego es más interesante. El agua le está robando al fuego otro de los elementos que más necesita. El calor. La combustión es una reacción química de tipo exotérmica, que como ya hemos visto son aquellas que liberan calor al pasar de reactivos a productos. Sin embargo, por tener un fósforo en la mano en un ambiente rico en oxígeno como el que estamos ahora, no va a ser que se encienda por sí solo. Este tipo de reacciones necesitan de una pequeña aportación inicial de energía para activarse, es decir, de calor. Al arrojar agua a su incendio, lo que buscan los bomberos es que ésta absorba su calor, rompiendo el triángulo del fuego y provocando que la llama se apague. El agua es especialmente buena absorbiendo calor. ¿No se habéis fijado en lo mucho que cuesta calentar agua? De hecho, para elevar un grado centígrado la temperatura de un kilogramo de agua se necesitan cientos de veces más energía de las que, por ejemplo, se requieren para calentar los mismos kilos de hierro, de plomo o de cobre. El agua es uno de los compuestos que más calor necesita absorber para elevar su temperatura. Como dije antes, el secreto de esta característica del agua se encuentra en su molécula. Como imagino que ya sabéis, la molécula de agua está formada por dos elementos de la tabla periódica. El hidrógeno, que ya hemos visto que es un gas explosivo, y el oxígeno, uno de los responsables de mantener viva la llama. Juntos forman una de las moléculas más bonitas y simples que hay, responsable, entre otras cosas, de sostener toda la vida de nuestro planeta. Lo que hace única la molécula de agua es su forma. A un lado el oxígeno y unido hay los dos átomos de hidrógeno. El oxígeno, al tener el núcleo más grande, es un elemento con una gran capacidad de atraer electrones, mientras que el hidrógeno, no tanto. Debido a esto, la mayor parte del tiempo, los electrones de la molécula se encontrarán situados cerca del oxígeno. Tener más electrones la mayor parte del tiempo en un lado de la molécula que en el otro provoca una diferencia de carga eléctrica. Las moléculas acaban teniendo un lado negativo, con muchos electrones, y un lado positivo, con pocos electrones. O lo que lo mismo, un polo positivo y un polo negativo. Decimos que la molécula de agua es polar. Es esta polaridad la que convierte al agua en el MVP de los compuestos químicos. Como sabéis, los polos opuestos se atraen, y esto no es algo que ocurra únicamente con los imanes. Pasa también a nivel molecular. Entre otras cosas, esta polaridad provoca que las moléculas de agua se vean ligeramente atraídas entre sí. El lado positivo de una molécula de agua se verá atraído hacia el lado negativo de otra molécula de agua cercana. Entre el hidrógeno de una molécula y el oxígeno de otra, se forma un nuevo enlace con una duración muy corta. Apenas existe durante unos picos segundos. Esto es la billonesima parte de un segundo. Estos enlaces se conocen como puentes de hidrógeno. Y están continuamente formándose y rompiéndose, dándole al agua unas características únicas. Por ejemplo, son responsables de que sea un líquido de temperatura ambiente. Ya que si no pasamos únicamente en su fórmula molecular, el agua debería tener un punto de ebullición cercano a los 80 grados bajo cero. Similar a los hidrógenos del resto de los elementos de la columna donde está el oxígeno. Estos puentes de hidrógeno hacen que el agua se comporte más como una red. Una red formada por millones y millones de moléculas. No se puede entender el agua como una molécula sola, sino más bien como un conjunto de moléculas unidas entre sí. La energía que aportemos para calentar una molécula de agua, para hacerla vibrar, se absorberá ante toda esta red de moléculas unidas por los puentes de hidrógeno. No solo se emplea mucha energía en calentarla, sino también en hacerla cambiar de estado. Convertir el agua líquida en vapor requiere una grandísima cantidad de energía. Una vez la hacemos hervir, todo el calor que se le aporta el agua se destinará a convertirla en vapor, impidiendo que la temperatura suba por encima de los 100 grados centígrados. Esto es un problema para el fuego, ya que se necesita de una temperatura mucho más alta para iniciar la reacción de combustión. Por ejemplo, el papel necesita de unos 230 grados para arder. Mientras hay agua líquida para robarle el calor al fuego, este no tendrá la energía suficiente para mantenerse encendido. ¿Podremos afirmar entonces que el agua es perfecta para extinguir todos los fuegos e incendios? No, por supuesto que no. El fuego que más conocemos, al que más acostumbrados estamos, es el fruto de la reacción entre el oxígeno y el carbono. El producto resultante suelen ser dos moléculas muy estables, dióxido de carbono y agua. Pero existe un tipo de fuego cuya reacción con el oxígeno produce moléculas mucho más estables que el agua. Un fuego que es la pesadilla viviente de todo bombero, capaz incluso de devorar el oxígeno que forma al agua. Permitidme que os introduzca a los fuegos metálicos. Como el propio nombre indica, se tratan de aquellos fuegos frutos de la reacción entre el oxígeno y un metal. Son fuegos extremadamente violentos y que ocurren en una temperatura altísima. Ya vimos un tipo de estos fuegos hace no mucho en el vídeo de la termita. Muchos metales de la tala periódica tienen una afinidad sorprendentemente alta con el oxígeno, en especial cuando se encuentran en una temperatura muy elevada. El fuego de magnesio es uno de los fuegos metálicos más conocidos. Una brillante llama de casi mil grados fue usada durante los primeros años de la fotografía para hacer flashes. Cuando el magnesio arde busca reaccionar con todo el oxígeno que hay a su alrededor. Y cuando digo todo, es todo. No le importa la forma en la que se encuentre. Ya puede ser oxígeno molecular o el oxígeno unido a otras moléculas. No es posible apagar una llama de magnesio introduciéndola en agua, ya que el magnesio robará el oxígeno produciendo hidrógeno y volviendo la llama más violenta. Nada bueno. Tampoco sirve de nada usar dióxido de carbono. Esta llama no es como la de las velas. El magnesio ardiendo es incluso capaz de arrancar el oxígeno de una molécula tan estable como es el dióxido de carbono. Bueno, entonces el truco no es dejar que se alcance la temperatura necesaria para que se produzcan este tipo de fuegos, ¿no? Mientras el metal no esté ardiendo, no se alcanzará la temperatura suficiente para que reaccione violentamente con el agua. El problema es que hay muchos metales que reaccionan directamente con el agua. En los mejores casos se calientan y burbujean un poquito. Y en los peores casos los metales pueden encenderse o incluso explotar en contacto con el agua. Pasa especialmente con los metales de la primera columna de la tabla periódica como el sodio o el potasio. Ya estudiaremos sus propiedades explosivas en los futuros vídeos de la serie elemental. Pero no solo los metales de esta columna, conocidos como metales alcalinos, tienen peligro en contacto con el agua. Vamos a salir al exterior de la facultad para mostraroslo. En este bote de aquí tengo zinc, un metal lejos del grupo alcalino y no conocido precisamente por reaccionar con el agua. En este otro tengo una mezcla de dos sales, cloruro y nitrato de amonio. Juntos forman una mezcla extremadamente sensible a la humedad del aire y al agua, conocida como negativa X. Precisamente por eso, al contrario que la termita, prefiero tenerlos separados hasta que no sea estrictamente necesario. Sobra decirlo, pero por favor no intentéis hacer esto en vuestra casa. Comprended también que no compartamos la composición exacta de esta mezcla. No nos sentimos cómodos poniendo fórmulas de explosivos, entre otras cosas porque nos arricaríamos a que YouTube no sancione el canal. Una vez mezclados los reactivos, falta el líquido elemento. Voy a ponerme desde esta distancia de seguridad y voy a hacer una pistola de agua. Por seguridad y porque queda chulo. ¿Estamos listos, Pep? Es cuestión de puntería. Ahí está, ahí está. ¡Corten! La reacción es instantánea. En cuanto caen las primeras gotas de agua, se forma una serie de reacciones en cadena, haciendo que se evapore y provocando que las sales se derritan, reaccionando directamente con el zinc. Ni siquiera aquí la alta capacidad de absorber el calor que tiene el agua ha sido suficiente para impedir que se desate un fuego. De hecho, lo ha provocado. Al final, no es como decían los alquimistas y no son enemigos el uno del otro. Todo es cuestión de química. En el mundo de los bomberos, estos fuegos se conocen como fuegos de tipo D y hay que emplear otros métodos no habituales para apagarlos. Normalmente usando grandes cantidades de sal en polvo, con el fin de ahogarlos y absorber todo el calor que haya. Si tenéis la mala suerte de encontraros algún día ante alguno, recordad emplear un extintor especialmente diseñado para fuegos de clase D, ya que de lo contrario podrías estar empeorándolo. Y sobre todo, en lo más importante, llamar a los bomberos, que son los verdaderos profesionales en este tipo de temas.